Cuéntanos cómo se siente, señora. ¿Cuál es su problema de salud? A mí me duelen las piernas y tengo problemas de circulación y del corazón. Y ahí durmiendo en el piso, de dulce. ¿Qué está tomando? El cartopin y la cartolidona. Y el adido. ¿Y qué come durante el día? Bueno, nada, para eso. Le parece un pan, comer un pan. Este muchacho cubano trajo sopa en el medio del día. ¿Y usted qué quiere? ¿Que le den un lugar donde está? ¿Qué le gustaría a usted? Yo, 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 con todo, para todo. No dejarlo aquí, ahí, botado. Yo no me quedé en sea, pues no dejarlo botado ahí. Ajá. ¿Usted quiere regresar a Cuba? No quiere, señor. ¿No han cumplido lo que le han prometido? Nada, nada. Mucho bla, bla, bla y nada.